mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y estén felices espero ya hayan descansado bien rico anoche así como yo yo vengo ya al trabajo estoy aquí afuera de mi trabajo esperando que sea hora de entrar así que ando llena de energía y más con el tazononón de café que me acabo de tomar ando súper llena de energía y súper cafeinada así que ya ahorita ya voy a entrar a trabajar y hoy es mi último día de trabajo de esta semana hoy no tenía que haber venido que es jueves y hoy es jueves no tenía que haber venido por una razón porque ya pasado mañana es mi cumpleaños y me iba a tomar varios días libres tengo el viernes el sábado y el domingo libres y el lunes pero la semana pasada amigos que me vine a trabajar lunes martes no lunes y martes y el miércoles me descansaron porque algo pasó se canceló la mercancía que teníamos que agarrar ese día y entonces pues ya había descansado del miércoles y dije pues para qué voy a trabajar el jueves la verdad si si ya puede empezar mi semana de cumpleaños hoy y nada más les llamé y les dije saben que no voy a poder ir a trabajar porque tengo unas cosas que hacer siendo que yo me iba a tomar a como cinco o seis días libres no para celebrar mi cumpleaños siempre mi esposo me dice que me mime unos días que no vaya a trabajar que no haga nada pero pues ese día si le hice caso y si dije está bien yo voy a llamar voy a empezar ya mi semana de cumpleaños y amigos que voy a visitar al rey ramón a mi hermano ramón cuando de repente a su esposa me dice le digo ya empecé mi semana de cumpleaños y ahí vamos a celebrar y dice mi cuñada hoy espero tu cumpleaños es la semana que viene no y luego le dije no es esta semana y digo no es la semana que viene que creen que llamé en el día equivocado la semana equivocada ya no empezando a celebrar mi cumpleaños desde la semana pasada así que como ya llamé aquel día dije no no puedo hacer lo mismo esta semana así que hoy si me vine a trabajar en jueves si no hubiera llamado la semana pasada por equivocación no hubiera venido a trabajar hoy pero pues bueno no importa lo bueno es que estamos aquí que voy a trabajar un ratito y luego ya me voy a poder ir a la casa pero una de las cosas que tengo que ir a hacer hay ya después del trabajo es ir a buscarme como me dieron mi dinerito para que me gaste bueno pues es mi dinero no pero de todas maneras uno dice me dieron mi dinerito voy a ir a comprarme ya va a empezar aquí la calor y están entrando las sandalias bonitas están entrando los huarachitos bonitos así que eso es lo que voy a hacer tengo que ir a comprar varias parecitos de sandalia porque aquí en arizona acuérdense que es súper caliente así que el andar con zapato cerrado yo siento que me cose el pie para lo único que uso del zapato cerrado es para venir a trabajar pero de ahí en más en cuanto llego a la casa y vamos para afuera zapato cerrado y siempre me pongo mis sandalitas o mis huarachitos así curiositos y vieran que aquí en Ross como hay zapatos tan hermosos y súper baratos y las sandalias de 12 13 dólares o pues si están en rebaja mucho menos y bien bonitas las sandalias así que les voy a grabar un poquito de los zapatos que tenemos ahí acuérdense eso es una de las cosas que yo sí siento que que a mí me ahorró mucho dinero cuando mis dos hijos estaban en la escuela el comprarles zapatos en Ross porque ahorra uno bastante dinero en veces se encuentra zapatos caros nike de marcas así diferentes que están súper rebajados como 30 dólares menos en veces si los encuentra unas rebajas y de muy buena calidad pues y los zapatos súper rebajados así que esa es una de las cosas que yo siempre decía que ahorraba bastante en las mochilas que son caras por fuera mochilas así que son pues bien fuertes bien no de las delgaditas que se rompen porque ya ven que les dan muchos libros si las agarraba de las delgaditas se le rompían dos tres veces por año así que mochilas bien bien hechas en eso ahorraba bastante dinero ahorraba en los zapatos y pues también en la ropa ya no voy porque ya tengo que entrar a trabajar miren aquí a la pura entrada está algo de lo que les estaba hablando hace rato estos son unos nike vapor air max por 59 99 miren el color tan hermoso blanco y rosita tan bellos esto los he mirado en línea por 150 dólares es un precio aquí súper bueno así que esta es una de las cosas que les digo hay tanta gente aquí que viene compre revende y estas son las cosas que siempre los miro que llevan desde este tipo de zapatos para revender y a mí tanto que me gusta lo brillosito miren aquí encontré unas sandalias sam edelman color plateado por 16.99 estas también son caritas fuera de aquí de Ross pero miren qué belleza de sandalias miren estos que les voy a enseñar se los enseño porque a mi chiclecito mi princesita mi hijita le encantaron dijo que estos están perfectos para ellas y sus primas a ellas entre más brillo tengan y más rosita estén mejor eso es lo que les encanta a ellas miren estos que están aquí son color nude por 18.99 marca bella vita hermoso los zapatos ustedes saben que todos los zapatos que son color nude le quedan pues a todo pero qué belleza de zapato y se miran súper cómodos estos también aquí chinese laundry por 22.99 esta marca no la conocí hasta que le dice google me encanta lo doradito que tienen aquí encima miren qué belleza de zapato no había escuchado de esta marca hasta que la busqué y tienen zapatos muy curiositos muy femeninos miren estos taconcitos miren estas hermosas sandalias jvg en color café bellísimas por sólo 16.99 este es el tipo de sandalia que me encanta usar aquí en arizona en el verano pero siempre revisen por dentro que este metal que está aquí no cale porque a mí me ha tocado que si me ha calado de repente miren estos me los trajo mi princesa para que se los enseñe por sólo 9.99 marca american eagle y es un rosita bajito pero tan bonito con sus florecitas está igual que su mamá ya le encanta todo lo floreado aquí nos encontramos otros que nos encantaron miren color oro y oro rosado juicy couture por 14.99 estos se me antojan como para nada más andar en la casa pero están tan hermosos miren estos se me hacen tan cómodos como para mi mamá yo pienso que le gustaría 29.99 rojo hermoso marca and clean están tan bellos se me figura como algo que mi mamá le gustaría usar para un día que sale bien vestidita miren este es mi mero mole como dicen por ahí por 13.99 esta hermosura blanca sandalias blancas es exactamente lo que yo andaba buscando estas si me las llevo de seguro a la casa esto se puede usar con un vestidito con un pantaloncito con lo que sea miren varias veces he escuchado que sketchers nadie los usa hoy en día hasta mis hijos también me dicen lo mismo pero a mí me encanta la marca sketchers para todas las que trabajamos paradas de pie por mucho rato yo sé que estas son sandalias pero los tenis sketchers son lo máximo con estos pueden dar uno todo el día caminando y no les van a doler los pies aquí están estos hermosos tacones marca jessica simpson por 29 22.99 miren qué belleza de zapatos se me hacen hermosos sencillos pero hermosos aquí encontramos estos nike hermosos en blanco y gris miren qué belleza de zapatos a mí me encanta el gris y también el negro en nike 37.99 solamente esto es como les digo cada vez que vean nike siempre van a van a ahorrar bastante dinero al precio que está aquí en ross miren qué lindos estas sandalias o guarachitos doraditos miren qué bellos por 13.99 me encanta estas cositas el ruido que hacen no sé siempre me ha llamado la atención también el traer pulseras en la mano que hacen ruidos así como lo que hacen estos zapatos siempre me han encantado me gustan muchísimo y luego como les digo muchísimas sandalias ahorita en ross 16.99 por estas hermosas sandalias nike miren están bien acolchonaditas súper cómodas hermosas les digo ahorita es lo que más van a encontrar aquí en ross sandalias de todos tipos miren estos tons yo no pensaría que un zapato así se miraría bien pero el otro día se los mire puestos una muchachita traía ropa regular y vieron qué hermosos se miraban por sólo 24.99 estos los he mirado carísimos en otras tiendas pero aquí solamente 24.99 aquí tenemos estos por 39.99 y que en why por negro y blanco estos también están hermosísimos y luego aquí tenemos estos 10 enseguidita blanco con negro aquí en ross van a encontrar muchísima marca que es y estos a ver denmiro el precio aquí por sólo 24.99 también pero esto es fácil de limpiar el material hermosos ir en estos hermosos zapatos rosados marca puma están solamente por 39.99 yo siento que desde un tiempo para acá puma como que ha renovado sus colores los ha hecho más juveniles más femeninos y me encanta esta marca por eso porque hay unos zapatos pumas tan hermosos y de unos de unos colores tan bellos estos están bellísimos a mí me encantan no sé ustedes si les gustaría en estos colores para mí me encantan y estas hermosuras que están aquí que son sandalias nada más de meter era por 12.99 marca puma es mi color favorito uno de los colores que siempre me encantado no se me encanta cómo se me mira en mi tono de piel pero hermosas pues bueno mis amigos espero y les haya gustado este corto vídeo de los zapatos lo más nuevo que nos ha llegado en ross los miro hasta la próxima adiós 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 adiós